Pero, ante los hechos que han sucedido, la clínica ya ha sido clausurada. De esa manera, el director del CEDES, Dr. Freddy Valle, informó que la clínica Paraná fue clausurada debido a que no regularizó sus documentos para su funcionamiento. Cabe recordar que la clínica Paraná, donde se practicó la interrupción de un embarazo a una menor, estaba notificada con una preclausura. Los responsables habían pedido una prórroga para regularizar su situación. Sin embargo, esto no sucedió. Una vez que se ha visto que no está en tiempo, no va a poder consultar o no va a poder tener la documentación al día, ha sugerido la clausura. Y más los acontecimientos que han sucedido, ha enviado, nosotros mandamos a jurídica legal y se saca una resolución administrativa que tiene que respaldo para que se haga esa clausura. Entonces, es un proceso para realizar la clausura. Si bien la clínica tenía licencia de funcionamiento, los 11 documentos que debe presentar todo establecimiento de salud tenían irregularidades que no fueron subsanadas. En este sentido, la Constitución es clara cuando determina las competencias para los diferentes niveles de gestión estatal. Y en el marco de lo que manda la Constitución, se ha promulgado la ley marco de autonomías. En la ley marco de autonomías establece claramente que los gobiernos autónomos departamentales, a través de los servicios departamentales de salud, son las máximas autoridades en cada departamento. Dentro de esto, los sedes tienen las atribuciones necesarias para poder efectivizar un control adecuado del funcionamiento de las clínicas privadas y obviamente las del sector público. En La Paz, existen 69 clínicas registradas oficialmente, de las cuales tienen resolución administrativa para su funcionamiento 21 y existen 6 con resolución de abrogación y 11 con resolución caduca. Además de 31 clínicas con proceso de renovación de sus documentos, existen 150 días para tal efecto. ¡Gracias por ver el video!